Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señores, niños y niñas. Vamos a empezar esta representación del teatro. Es una obra inédita, por lo tanto, nadie la ha podido escuchar en ningún sitio. Escrita por un servidor y representada por un elenco de actores que sí les digo que somos aficionados, no somos profesionales. Por lo tanto, discúlpenos si tenemos algún fallo y algún defecto. Va a ser la primera vez que la ponemos en escena. Claro, contamos con la cosa de que como nadie conoce la obra, tampoco nadie conoce el guión. Entonces, aunque nos equivoquemos, tampoco se van a enterar mucho. Pero bueno, nada, que disfruten, que nos pasen bien y esperemos que al final el único premio que pedimos es un aplauso y si lo hemos hecho mal. Y si lo hemos hecho mal, también. Muchas gracias. Este padre tuyo va a acabar con nosotras. Me estoy en santo. No podemos volver un solo de mi cuerpo. Será posible con este padre mío todos los años suyo. A medida que se acerca el tiempo de la sierra, es que nos hace mejor una escualidad a trabajar que es demasiado para mi dedicado el pueblo. Y todavía nos queda la tarea de la casa. Sí, ya sabes. Vamos a descansar un poco y nos ponemos a ello. Que después llega tu padre y ya sabes cómo se pone. Si llega la relación y no tienes que pagar la balanza. Ay, no, no. Ya no puedo más. Con todo el dinero que tenemos, no sé cómo no contratar una criada. Mira hija, no tienes que haber ningún discurso que el jojo de siempre. Ya sabes que tu padre no se gasta ni una cera si no es estrictamente necesario. Y para los ministres de la casa, como él dice, ya no tiene ni un discurso. Sí, pues eso nos mantiene. Ya sé que no merece dejarme delante de él. Pero no sé cómo no se pone usted en su lugar de esposa y le pone un poco de las ceras a un cuarto. Usted nunca se tiene. Nunca procesa. Y mire cómo nos tiene. Como a unas escravas. Mira, no te consiento que hables así de tu padre. Él que nos mantiene y nos da cobijo. Si todo lo que tenemos le pertenece a él, esta casa, todo, todo le pertenece. Esta casa, la casa de la balanza, la de los peones, todo, las fincas, las puertas de cultivo, las viñas, los olivos. Sí, madre, que se olvida usted de los peones, del capatá, de las mujeres e hijos de estos, y sobre todo, de nosotras dos. Pero, ¿qué quieres decir? ¿Qué voy a hacer de decir, madre? Que nosotras también somos de su propiedad. Mira, hija, no consiento que digas eso de tu padre ni de mí. Él que nos ha mantenido toda la vida. Vamos, madre, despierta ya de una vez. Él no se casó con usted por misericordia ni dicho muerto. Sino por tener un barco donde dormir bien caliente. Y una criada a la cual no pagarle salario alguno. Si le sale usted más barato que cualquiera de los quince jornaleros que tiene. A los cuales, por cierto, pago unos salarios de pena. Madre, reconozcalo. Mi padre, su esposo, es un explotador. No te consiento que hagas así. Mala hija, yo no pedí nacer en esta casa. Pobre hija mía, es la primera vez que le pongo la mano encima. Y lo malo es que tiene razón. Ella no eligió esta vida. Yo sí la elegí, pero ella no tuvo otra lección. ¿Qué mujer? ¿Aún no estás preparada la cena? El día que estoy malido. Pues no sé qué estarás haciendo todo el día, ¿eh? Que vengo a casa después de una dura jornada vigilando a los obreros y ni tan siquiera tienes la cena preparada. Pero, hombre de Dios, es que no nos has visto tú ya ni trabajando todo el día en el cajón. No te atrevas a hablarme en ese tono que te deslomo, ¿eh? Encima te quejarás. Mala mujer, encima que me preocupo por vosotras para que no os manteleras. Pues mira, nos conformábamos con que no te preocuparas tanto por nosotras. Que te he dicho que no te atrevas a levantarme el lavabo. ¡Cantrón! Pero bueno, ¿qué forma son esas de imparir mi casa? ¿Tú no sabes llamar a la puerta y esperar a que se te invita a entrar? Lo siento, patrón, pero es que la vaca pinta está a punto de parir y tiene problemas. Y como usted siempre ha dicho, que la visemos cuando algún agarro tenga problemas. Sí, sí, si es así, vamos pues, que no se puede hacer sufrir a ningún animal. Son los amigos más fieles que un hombre puede tener. Todo bien, patrón. Sí, sí, Gustavo, anda ve y no haga espera a mi marido. O te echará la bronca. Madre, mi hija, verás, siento haberme comportado de una forma tan enestruosa como usted. Ah, yo te preocupes. En todo caso, sería yo que te debería pedir disculpas a ti. Madre, tengo algo que confesar. Bueno, dime. Tengo que confesárselo, me va a dar algo. Llevo mucho tiempo queriéndoselo decir, pero es que nunca me ha atrevido. ¿Me habla ya de una vez? Mira, madre, es que... Pero bueno, habla ya, porque a mí me va a dar algo. ¿Tú me quieres matar? Es que tengo un pretendiente desde hace ya dos meses. Madre mía. Tú, tú sabes que vas a poner tu padre cuando se entere. Porque tiene que pasar mal. Si ya tengo 20 años y a mi edad ya se va a casar. Solo de las muchachas de mi pueblo y de la hacienda. Por otro lado, ¿qué impedimento se puede poner mi padre? Ay, hija, creo que ya es hora de que te cuente algo. Bueno, verás, cuando tú naciste, tu padre tuvo años maldiciendo su mala suerte. Él siempre quise un hijo varón que pudiese llevar la hacienda cuando fuese mayor. Dice que las mujeres no valemos por esos menesteres. Ya ves, con el tiempo, cuando se fue haciendo la idea, pues decidió que no te casarías. No iba a permitir que ningún extrañante entrase en esta casa que había pertenecido a su familia. Y que con tanto esfuerzo habían trabajado. Primero su antepasados y luego él. Y luego, claro, si te casabas, te repudiaría y te deshidraría. Cuando te di a tu esposo al lejos de estas tierras. Sí. Y puesto que te quedarías soltera, mejor para él. Lo cuidarías en su vejez. No puedo creer lo que estoy viendo. Sí, hija, sí. ¿Mi padre me odia por ser mujer? Ya ves. ¿Mi padre no consigue que sea feliz? Vamos, madre. Mi padre es un monstruo. Sí, hija, sí. También yo a veces lo he pensado. Pero no digas nada de esto a tu padre todavía. Déjame pensar algún plan. Y dime, ¿quién es el pretendiente? Es genado. El hijo de Gustavo, el capatá. Madre mía. Eso complica más las cosas. Si al menos fuera el hijo de un rico hacendado de la zona. Pero si él ha ido como un jornalero de su hacienda. De antemano te digo que no va a coserita ni hombre. Madre. Digamos que creo que hay bien el padre. Malditos inútiles baros. Malditos sean todos. Este viernes descuento de su sueldo el precio que tenía el ternero dentro de seis meses en el mercado de ganas. Pero marido, ¿qué te pasa? Que te han cabreado bienes. ¿Qué me va a pasar, mujer? ¿Qué me va a pasar? Que no estamos a lo que tenemos que estar. Que con falta de cuidados de la vaca ha parido un ternero muerto. Pero eso sí, ¿eh? Juro que ese ternero me lo pagan todos esos baros que tengo por empleados. Madre, pero aún se les puedes contar más a los hombres que trabajan para usted. Pero tú que dices, tú que dices, no me seas tan insolente. Vamos a ver, ¿no les doy acaso un lugar en el que cobijarse? ¿No les dejo una parte de mis tierras para que cosechen su propio alimento? Y encima, cobran un salario. ¿Te parece poco? Claro, ¿tú qué vas a saber? Siendo una inútil mujer. Las mujeres no tenéis ni idea, ni de asuntos financieros, ni de cuidar por vuestra hacienda, ni de nada. Si fueses varón, entenderías perfectamente lo que te digo. Pero, ¿qué dice padre? Encima de la miseria a la que somete a sus formaleros, ¿aún le pretende que la estén agradecidas? ¿Tú qué sabrás? Dice usted, que les dejo un lugar en el que cobijarse. Sí. Dice usted, casa, ese lugar con cuatro paredes de piedra en la que entra el aire en el frío del invierno. Pero, pero... Sí, que te digo, es una casa con un tejado lleno de goteras y sin puertas de ventanas que ajusten. ¿Qué sabrás tú? ¿Sabéis lo que sé? Que ya han muerto dos personas por pulmonía en esa casa. ¿Qué? Y también dice que les deja una huelga para cultivar. Sí, sí. Dice usted, huelga, a ese real que les dejo. Sí, es el peor terreno de toda la hacienda. Maldita sea tu estampa, tú podrás quejarte. Tú, que tienes todo lo que necesitas. Nunca te ha faltado de nada. Pero, ¿qué dice padre? Si ni madre ni yo, tan siquiera, podemos comprarnos unos míseros alacos con los que poder vestirnos decentemente. Hasta que usted considere que los que tenemos ya están suficientemente raídos. Maldita niña malcriada, la culpa es toda tuya por haber traído a unos dos traigas. ¿Está la cena? Sí, enseguida va. ¿Y a qué peras para ponerme en la mesa? Y en cuanto a tu hija, esta noche, sin cenar. Así aprenderá a respetar lo que se hace su padre. Trae la cena. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con permiso, patrona. Pasa, pasa, Gustavo. Dime, ¿qué nuevas traes? Verá usted, esta noche estuve hablando con varios prelones de la hacienda y tras un largo rato de charla y cambiar impresiones, hemos dado con la fórmula para dar un escarmiento a su marido. ¿De qué se trata? Lo siento, patrona, pero creo que usted no debe de saber nada. Comprendo. Pero dime, les habrás advertido a todos de que solamente quiero dar un escarmiento a mi marido y no con su regaños mayores. Tranquila. Está todo hablado y bien hablado. Bueno, pues si todo sale bien, no sé cómo te va a dar este gran favor. Hombre, no te preocupes. Si todo sale bien, estaremos compensados. Además, he de decirle que los peones, junto a los temporeros y sus familias, habíamos decidido en marcharnos de la hacienda justo en el momento que más se nos necesitase. Y así fastidiar a su marido y que perdiera parte de la cosecha y de este año. Por no tener mano de obra. He de decirle que nadie de la provincia quiere trabajar con su marido porque es un avaro, codicioso y un explotador. ¿Y qué iba a ser de todos vosotros? No tengas miedo. Por cierto, esta semana va a venir un desconocido. Le va a ofrecer a su marido un negocio enorme. Es parte del plan. Y no le puedo decir nada más. Y con su permiso me voy, que tengo tarea que hacer. Ve, ve, Gustavo. Y gracias. Oye, Pedra, ¿no era Gustavo ese individuo que acaba de salir? Sí, sí, él era el fino. Efectivamente. ¿Y puede saberse qué cojones quería ese hombre? Ha hecho una bronca, eh. Lo mandé llamar yo. ¿Y qué es eso tan importante que tienes que decirle tú al capataz que lo obliga a dejar a sus tareas si no venga a esta casa o te alegría? Nada. Solamente quería saber si en el corral había algún cordero que valiera la pena matar. Porque el domingo te quería preparar una caldereta. Pero, ¿y para eso molestas al capataz? Eso me lo podías haber preguntado a mí. A ver, Rufino. Es que entonces perdería el encanto de la sorpresa. Vaya hombre. Una sorpresa. Sabes que no me gustan las sorpresas. ¿Y qué rebe? Tampoco me gustan las sorpresas. ¿Y qué voy a hacer? Aguanto tus guisos porque no me queda otra. Tú preparando una caldereta. ¡Ja! La última vez casi reviento. Pero no de comer, sino de asco. Anda, anda, anda. Déjate de tonterías. Además, no está el asunto financiero como para deshacerlos de un correo. Perderíamos lo menos que eso. 50 reales y en vez de venderlo nos lo comemos. Vete a llamar a tu. Que quiero hablar muy seriamente con ella. Ah, y de paso le dices a Gustavo que bajo ningún concepto se le ocurra matar a un cordero, ¿eh? ¿Estamos? Vale. Gustavo, Gustavo. Me mandaste llamar, padre. Sí. Usted dirá. Quiero que me expliques un asunto que me lleva preocupando todo el día. Víbrame. He visto que miras de una forma un tanto especial a Genaro. El hijo mayor de Gustavo, nuestro capataz. He estado indagando, interrogando a los obreros, pero me irió suelta prenda. Aunque hubo quien me dijo que el otro día os veo hablando en un lugar de una forma muy confidencial. ¿Qué hay de cierto hoy en día? Serán hablatorías de la gente, padre. Pues te advierto dos cosas. Primera, la persona que me lo dijo mañana será inmediatamente despedido a esta fecha. No quiero aquí cotillas ni embusteros. Y segundo, si eso llega a ser cierto, ¡que muero a palos! Pongamos, que pues es cierto. ¿Qué malo haría mismo? ¿Cómo? Mi hija ternando con un obrero de la fiesta. Pero, padre. Antes te mato que consentirte a lo muy ácido. Pero, padre. Ni que lo ni nada. Antes te mato. Pero, padre. Ni que lo ni nada. ¿Qué malo ha hecho ya en esta vida para que me trate usted así? O mejor, ahora, te meto en un convento donde no vuelves a ver la luz de día a la puta, ¿no? ¡Y para el mirar! ¿Qué malo ha hecho yo? Pero, ¿hasta crees a preguntar? ¡Mala peco! Para empezar, yo jamás quise que nacieras mujer. Yo siempre quise tener un valor a mi edad. Que dirigiera conmigo la hacienda el día que yo ya no pudiera. En cambio, naciste tú. Y no contenta con nacer, provocaste a que tu madre tuviera un mal parto y no pudiera tener más. ¿Te parece poco? Perdona usted por haber nacido. Aunque, razón de haberme una cosa. Mejor no haber nacido que tener un padre como usted. Además, ¿qué sabe usted si no mato yo más con la mayoría de los hombres para llevar a la cierra? ¿Acaso usted me ha dado la oportunidad de demostrar mi María como persona? ¿O no te he mejorado como mujer? ¡Madre mía, padre! Te voy a soñar y a contestar a tu padre. Pues adelante, padre, pégame, pégame. Pégame, el único que se va a hacer en la vida. Desde que tengo uso de razón, solo he recibido usted bofetada y castigo. Jamás he recibido una carita o una señal de tu madre. Más de tu madre. Pero, ¿sabe? Pero, ¿sabe? Esa rabia y ese odio que día a día descarga usted conmigo me han hecho que sea más fuerte. Así que, pégame. Ah, y le voy a decir más. Sí, estoy locamente enamorada de ese madre. Y ni usted ni nadie va a impedir lo contrario. Me casaré con quien a mí me dé la gana. Si alguien viene aquí para un convento, será usted. No te ves ni una patria, te recudiaré, te beso y daré. ¡No tendrás nada de mí! Nunca me he tenido. Además, si he querido comer o comprar un vestido, primero he tenido que trabajar con la pieza de los jornaleros a los que se la viven. Por otro lado, uno nunca puede tener lo que nunca he tenido. Y yo, aquí, en su tienda, jamás he tenido nada. Así pagas a tus padres el sacrificio que hemos hecho por ti. Ah, no, padre, no. No meta usted a madre en su miseria, ¿eh? Él aquí solo ha sido una madre de su sirvienta. Ni tan siquiera madre la ha tratado usted como se merece. Además, usted jamás ha hecho nada por mí. Por lo tanto, no tengo nada que agradecerle. Así que ahí se queda. Pero ¿dónde vas? ¡Vuelve aquí! ¡Aún no te ha dado permiso para que te vayas! ¡Maldita niña maldita! ¡Bravo! 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 Y ese odio que él ha descargado conmigo me han hecho que sea más fuerte! Y por primera vez me he enfrentado a él. Y él ha sido la primera vez que no ha sido capaz de pegarme. Y eso me ha hecho ser más fuerte. Tan fuerte que ya no le tengo al futuro. Eso no lo dudes. En cuanto a perder mi trabajo, no te preocupes en lo más mínimo. Tu padre es el patrón que más, menos a la repada de la zona. Eso sí. Eso sí, para empezar tendremos que trabajar muy duro. Y a veces nos hemos acostumbrado a los dos. Alonza, has escogido el peor momento para afetarte con tu padre. Pero, de todas formas, a lo mejor no tenemos que irnos. Ahora, te pido que tengas un poco de paciencia. Y muy pronto se arreglará todo. O se pondrá peor, quién sabe. No sé qué quieres decir. Tú no te preocupes si confías en mí. Muy pronto vendrá a visitarnos un hombre que ofrecerá a tu padre un negocio. Pero no te puedo decir más. Que vas a dejarlo con la intriga. Alonza, ¿confías en mí? Más que me entro que a vidas nada. Pues no hagas ni vidas nada hasta que el hombre del que hablamos venga a visitarnos. Y si mi padre me echa de casa, o me encierra en el sota, o lo que es peor aún, me muele a palos. Si tu padre te pone la mano encima. Soy capaz de matarlo con mis propias manos. Ahora sí, te ruego que tengas paz. Y ahora, me voy. Que si tu padre me pilla aquí, Dios sabe lo que puede suceder. Bueno, hija, ¿qué le has dicho a tu padre que te han indignado los bienes? Si fuera dragón, te echaría fuego por la boca. Solo le he dicho cuatro verdades, madre. ¿Y cómo es que se ha enterado de tu romance con Genaro? Pues porque yo misma se lo he dicho. Y no pienso seguir asuntando. Por fin, soy feliz. Muy feliz, madre. Y si mi padre no consiente nuestra unión, nos nos es igual. Nos iremos de esta misera de la hacienda y buscarás una felicidad bien lejos. Me alegro por ti, hija. Tú al menos has demostrado algo de cordura. Pero yo, ¿qué será de mí solo en este infierno? Madre, ¿yo? No, no te preocupes. Son chocheces de vieja, lo que digo. Mi feliz. Tu felicidad para mí es lo primero. Y si tu felicidad es tan lejos de esta hacienda, pues que así sea. Gracias, madre. Ahora me tomo un pedito. ¡Hombre, Petra! Así que estabas aquí. Llevo un reto buscándote, ¿eh? ¿Y dónde quieres que esté si no? En las tierras. Trabajando como todo dicho viviente que mora en esta hacienda. Pero no me extraña tú de jadir, ¿no? Últimamente estoy perdiendo poder. Hasta tu hija se atreve a replicarme ya. Pero esa, esa todavía no sabe quién soy yo. Se va a enterar de lo que es bueno. Pero, hombre de Dios, ¿por qué no dejas en paz a nuestra hija ya una vez? Déjala que venga a hacerle su vida. Ya te has hecho bastante daño. Pero, ¿qué dices, mujer? ¿Qué dices? Permitir yo que tu hija me replique. Que pongas tú también autoridades en esta casa. Antes me dejo arrancar el corazón. Mira, a ver, mujer, mira a ver que llama la puerta. Voy. Pase, pase usted. Rufino, este caballero pregunta por ti. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Díganme que me presento. Díganme. Mi nombre es Luis. Sí. El oficio es el de cazador de animales raros y exóticos. ¿Y? Ya me diré a usted que hace mi hacienda un cazador. ¿De qué ha dicho usted? Animales raros y exóticos. He venido a ofrecerle un negocio que le va a reportar a usted unos grandes beneficios. Ah, sí, beneficio. Señor, siéntese. Pase, siéntese. Siéntese y hablemos de negocios y de beneficios. Siéntese. Siéntese. Muchas gracias. Petra, convida a este hombre. Voy, voy. Díganme. Venostro. Sí. Llego paseándome por su hacienda un par de días. Sí. Y he podido observar que en ella existe una gama de animales muy raros, una especie muy rara, los cuales se pagan a precio de oro en el mercado. ¿Cómo puede ser posible eso? Yo los únicos animales que he visto en mis tierras son corzos, jabalís, conejos, un par de ratones de canto y gamusinos. ¿Cómo? Gamusinos. Señor, ¿qué dientes es eso de gamusinos? Son unos animales parecidos a los conejos, un poco más raros, con las patas más grandes, las orejas más pequeñas y grandes ojos. Corren como el diablo. ¿Y cómo es posible que yo nunca haya visto en mis tierras semejantes ejemplares? Porque ya le he dicho que corre como el diablo. Débese el animal que más corre del mundo. Y jamás salen a la luz del diablo. Solo salen de noche. Y si eso es así, ¿cómo sabe usted entonces que en mis tierras hay de esos animales? Por el pequeño trastro que dejan y sus pequeñísimos excrementos, los cuales son tan pequeños que hay que ser un verdadero experto para poder percibirlos. Pero ¿y por qué tienen tanto valor esos animales? Con la piel que poseen. Ah, pues debe de ser la piel de mejor calidad que jamás se ha visto. Las gentes de Antopostini y de todos los reinos de Europa. ¿Qué dicen? Del mundo entero, del mundo, pagan verdaderas fortunas por poseer trajes confeccionados con la piel de los camusinos. Sí, sí. Pero dice usted que en mis tierras hay camusinos. Pero entonces también las habrá en las fincas de los demás propietarios. Pues sí señor, pero no sé por qué extraña razón. En sus tierras las hay en mayor número que las tierras de sus vecinos. Si eso es así, pondré a su servicio a todos mis jornaderos con el fin de cazar todos esos camusinos. Como usted quiera. Pero yo le advierto que la pieza la pago a quien la caza. Y cada una la pago a mil reales. ¿Cómo? ¿A cómo le ha hecho usted que paga la pieza? A mil reales. Sí señor. Y cada pieza la paga aquí en la casa. Efectivamente. Es decir, si uno de mis jornaderos caza una pieza, el que se lleva el dinero es él. Veo que me tiene. Pero si están en mis tierras, si son mis propiedades. Ya. Ah, pero es que lo difícil no es verlos, sino cazarlos. Ya le he dicho que corren como el diablo. Y son muy difíciles de cazar. Peños eran rápidos. Pero yo tengo fama de buen cazador. Pieza que tengo, tiro la escopeta. Pieza que no se me escapa. No, 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 no. Los gamusinos hay que entregarlos vivos. En segundo lugar, con la escopeta, se dañar a pie. Y el tercero, solo salen de noche, en plena oscuridad. Si eso es así, no les digamos nada a los jornaderos. Los cazadores, para usted, así no tiene que repartir beneficios a sus jornaderos. Los puede usted utilizar para que estante las piezas. Sí. Hacia su lugar, en el lugar que usted va a estar aposentado. Sí, sí, sí. Ahora bien, me he abierto un par de cosas. Dígame. Estos gamusinos se cazan poniendo un saco entre las piernas. Un saco entre las piernas. Pero si no consigue que entren todos en el saco, a veces pegan unas patadas. No será patante. Con lo cual debe estar usted acostumbrado a recibir algún que otro golpe. Bueno, ahora bien, pues venga conmigo. Sí. Que si ahora el suyo pasa a cinco gamusinos y consigue que en el saco entre dos, le ha hecho un buen negocio. No le pregunto. Hombre, hombre, ya lo creo. Miren, dos mil reales. No hay tierras ni ganado que dejen tantos beneficios. El otro asunto, sí, es el pago de aranceles reales por la caza de gamusinos. Y por pertenecer al club de cazadores de gamusinos del reino de España, ambas cosas suman un total de unos cinco mil reales. Le advierto que mientras no pague usted esa cantidad, no podrá hacer uso de la caza. Bajo pena de cárcel. Pues le diré que su caza está restringida solo a grandes personalidades. Tenía precisamente esa suma de dinero apartada por imprevistos. Pero me parece un buen negocio. Además, voy a entrar a formar parte de un selecto club de cazadores. Sí, sí. Pero digo yo que usted me ayudará a cazarlos, ¿no? No. No puede ser. No puede ser. Yo tengo que marchar ahora hacia otras tierras. Sí. Precisamente a coger la cosecha de gamusinos. ¿No? Pero eso sí, le pasaré dentro de unos días. Y miraremos a ver, pero antes de marchar, le voy a enseñar la técnica más apropiada para cazar. Sí, 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 claro. El lugar en que se tiene que poner usted. Claro, sí. En el que tiene que apostar a todos sus jornaleros. Sí, sí, sí. Y todos los entresijos de la caza. Sí, sí. No se me aposta de aquí comer por niño. No, no, no me puedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ni.... No, 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 no. Sí, sí. ¿Vale? Vamos, pues ven. No, si hay que perder tiempo, cazar vamos a ir. Vamos para allá. Dios mío, que lío le habrán preparado a este hombre. Gracias. 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 Este decía que por aquí era un mejor sitio. Me saco entre las piernas... ¡Quietos! Quietos ahí que me voy a colocar... ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Si vaya a patar las cargas, no en hay ni un, ni un direct, ni para re arreglos y normales, ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van tiros abusivos! Razón tenía al cazador ese, de varias patadas, que gané... ¡Quédate, qué va! ¡Ahí para! ¡Te me vas a colocar! ¡Nútex! ¡Vamos! ¡Porad, porad, porad, porad! ¡Porad, porad, porad! Dios... Trao ni duro. Es difícil de sol de cazar. ¡Joder! ¡Parrear camusinos maléis inútiles! ¿Qué dice, patrón? ¡Venga, echártela! ¡Vamos! 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 ¿Qué? Gracias a todos los que me están haciendo aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Trinca a la metra. Patrona, ¡Jorra! ¿Qué has? Prepáralo para tomar a su marido, que creo que nos hemos pasado a tonepanos. ¡No lo he visto aquí, no lo he visto aquí, y será el médico! Usted tranquila, quiera buscarle yo de todo eso. Muy bien, no lo sé, gracias. Por cierto, pero yo no sé qué vino, con una cosa se ha de cazar, no sé qué he dicho raros, ha dejado ahí una bolsa de dinero para que la repartáis entre todos los hombres. Sí, es parte del plan. ¿Qué hará usted? Ay, Dios mío. Ahora vamos a... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.